John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr fueron los integrantes de la agrupación musical más grande y reconocida de todos los tiempos, The Beatles. El cuarteto inglés formado en Liverpool irrumpió en la escena musical en la década de los 60 con géneros musicales como el skiffle y el rock and roll de los años 50. Más tarde, la agrupación comandada por John Lennon trabajó con la balada pop y el rock psicodélico, incorporando de cuando en cuando elementos clásicos de sus composiciones, sonidos que les dieron un estilo y una forma innovadora a sus canciones. The Beatles lograron su primer éxito comercial en Reino Unido a finales de 1962 con Love Me Do. A partir de entonces adquirieron popularidad internacional, consolidándose como íconos de la juventud. Su música sigue vigente en todo el mundo y es identificada por las nuevas generaciones, pese a que el grupo se separó en 1970 en plena efervescencia de su popularidad. John Lennon fue asesinado por un fanático en Nueva York en 1980. George Harrison murió de cáncer en 2001, mientras Paul McCartney y Ringo Starr aún permanecen activos. Por su apariencia despreocupada y actitudes de rebeldía, los jóvenes músicos y compositores fueron percibidos como la encarnación de los ideales progresistas, extendiendo su influencia en las revoluciones sociales y culturales de la década de 1960. Por la trascendencia de su música y la influencia que ejercieron en músicos y compositores de posteriores generaciones de todo el mundo, The Beatles son nuestros personajes de la semana. Con información de Gabriel Vaquero Rojas, Notimex.